Instituciones de los tres niveles de gobierno rindieron un informe interinstitucional de la paz y la seguridad en Oaxaca a través de las señales de Corte B. Karina Barón Ortiz, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, detalló que como parte de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, de lunes a viernes a las seis de la mañana realizan una mesa de trabajo encabezada por el gobernador del estado, Salmón Jaracruz. Acción que se replica en 15 municipios del estado. Es muy importante que ustedes sepan que cuentan con el apoyo de las instituciones que integramos estas mesas de paz y que están alineadas también precisamente es uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad. En su intervención, Iván García Álvarez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en materia de seguridad han atendido 536 solicitudes de servicios públicos, a 436 personas detenidas por agresión, 385 accidentes de tránsito y 339 casos de violencia familiar. Dijo que han implementado los programas Municipio Seguro, Escuela Segura y Vecino Vigilante, así como los operativos Diciembre Seguro y Ruta de la Fe. En materia de prevención y para atender y erradicar la violencia de género contra las mujeres, hemos implementado lo que es reeducación, continuar con la unidad de medidas cautelares y la unidad de género. En acciones y logros en materia de seguridad se han implementado operativos hasta esta fecha, 828 operativos, donde han intervenido la Policía Estatal, Policía Vial Estatal y Pabico. Por su parte, Alfonso Ramírez Hernández, Vicefiscal General de la Zona Centro, explicó que la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutó 30 órdenes de aprehensión, aseguró 47 vehículos, 6 cateos en diferentes regiones, aseguraron 170 dosis de droga, decomisaron 92 armas de fuego y localizaron a 35 personas, del 1 al 16 de diciembre. También se logró que, de causas diversas, 61 personas ya quedaron formalmente vinculadas a procesos. Se logró que nos otorgaran 35 órdenes de aprehensión por diversos delitos de alto impacto y, asimismo, en estos 15 días, se logró la obtención de 39 sentencias condenatorias que purgarán en la cárcel en los próximos años. Asimismo, el Jefe de Estado Mayor de la Octava Región Militar, Juan Manríquez Moreno, comentó que durante diciembre han apoyado a las autoridades municipales, estatales y federales con los operativos Ruta de la Fe y Diciembre Seguro. Muy de la mano el personal militar que integra la octava región militar con sus tres zonas militares aquí en Ixcotel, Oaxaca, en Miahuatlán y en Ixtepec. Estamos realizando las actividades necesarias para que este diciembre y el próximo mes de enero, en el marco de las fiestas decembrinas, transcurra todas estas actividades sin novedad. Con información de Liliana Velasco, Corte B Noticias.